Hola Hola otra vez Igual deberíamos presentarnos porque la otra vez no nos presentamos Y es para... Hola soy Ayu Y es Ayu Y vamos a hacer una sesión de fotos de Ladybug Y Shanoa Chenoa Y otra vez estamos con Martish y Takushi Que las pobres están soportándonos mucho Hola Nos quieren Hemos venido en metro así, vestidos de normal Bueno, normal Con el traje debajo Pero en realidad no nos han mirado demasiado extraño Ni había niños Un par de señores asentos Si Teníamos miedo de encontrarnos con algún colegio que acabara de salir Y todas las niñas Ah Ladybug y el zorro El zorro Porque ayer le llamaron el zorro El zorro Ah que bonitas somos Martish y Takushi tienen los... Los bichitos de... De Zootopia, y son ellas Fates, fetes Fates, fetes, fetes Fates, fetes, fetes Hola estamos en el... Lu... 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 Es Japón y es Francia a la vez Jafrancia? Jafrancia Frapon, es Francia y Japón Frapon No, pero no vamos a hacer las fotos aquí porque luces porque la luz, hay mucha esplanada y hay mucha luz y hemos encontrado un sitio más bonito pero queríamos dejar constancia de que existía este triángulo Luego salgo yo detrás Está grabando Puedes salir tu culo Haces esto del palo Que eso luego va a salir en el vídeo ¿Esto es para tus fans? Claro Hola Hola No le digo a Y chan va Y chan va Y chan va Se lo dije me llamo loca El pequeño gatito Para camuflarse con el entorno Pequeño gatito uno Pequeño gatito dos Oye pues ya que estoy me Me reglo la peluca Podemos ver una preview de las fotos ¿Cuáles quieres? Pues no se porque no se enfoca Muy bien Todas bellas ¿Estás siendo bella? Que hermoso todo Hay habido mamoneo Mamoneo Hay mucha luz, poca luz Cola Pues nada Ah, que está grabando Está grabando Hoy soy chatabuela Abuela Noir Abuela Noir Porque me estoy congelando Y nada Mira mi dedo Es tu dedo que te ha cedido Tu dedo Mira mi dedo Cosplay Sed cosplayers Ya veréis que divertido Si eh Ha sido muy guay Son como las 10 No nos hemos enterado de que es tan tarde Es que como se hace de noche De noche Tarde De noche muy tarde De noche muy de noche Y nos hemos perdido de la vida Y hemos hecho muchas fotos Han salido muy guays Sí Pero es muy tarde Y me he pintado los labios de negros Pero no hay videos de eso Hay videos de mis labios negros Te he grabado pintándote Ya lo veréis las fotos Las subiremos tanto al Patreon Primero en Patreon Y luego a la página de Takushi Takushi Photography Takushi Takushi Ah, ahí está por ahí Que Takushi es muy maja Y nos he hecho muchas fotos Takushi es muy guay Takushi la amamos Te queremos Takushi Es genial Y nada, que gracias por ver esta chorrea Esta chorrea Esta chorrea Ay sí Am ya Am ya Adiós